Hola mis amigos de Gol México, la selección de fútbol de Colombia venció de 3 a 2 a su par de México el sábado en partido amistoso jugado en el Estadio Memorial Coliseo de Los Ángeles, California. Omar Govea al minuto 40 y Guillermo Martínez al 50 adelantaron al tri, pero Andrés Reyes al 55, Rocher Martínez al 69 y Carlos Gómez al 90 más 2 le dieron la victoria a la selección sudamericana. A veces son movimientos tardíos, a menos lógicos cuando se hace la presión alta en este segundo tebro, el mágico se mueve, va a estar, es un movimiento muy agresivo. ¡No, no! ¡No, no! Abriendo huertas, abre por el cinto derecho, ve que está apretando a Cortizo, Cortizo, el traco Cortizo, lo está pidiendo Guillermo Martínez saliendo primero el Sammy, Cortizo para lanzar de pie en la zona, bien detrás David, bien David, otra vez hay gol a la pelota, gol de México, Guillermo Martínez, gol de México, ataque a la primera y con dos segundas sobre el piso levantándose a la pincho David Ospina y el balón se le alcanza a escolar, dos para México, cero para el equipo de Colombia, Carlos Antonio, profe. Y casi todo lo han hecho por derecha, en el primer tiempo por derecha, en el segundo tiempo por derecha, se revuelve, tiro bajo, bien Ospina, mete la mano, mire, todo por derecha. Esa es la zona, mucho más, eh, pinta, no, no está en la hora, Martínez, pero Roger, mira Roger. Mira, no llaman, el corte, bien tomo, la desaprobación en el América, madre santa, Roger. Qué pedazo de, de plenazo, ¿no? El santo, sí. Todavía el que no se ha encantado, y me parece que el 10 a 2, apenas, apenas, distinto, ¿no? Gol. Llega Roger, Roger, lo mete un intento de sangre, el segundo, parece, y bueno, sí, gol. Silva, suena, suena, se la empuza, Gómez, y sobre el 91 y medio, Selección Colombia paga del partido. Esa es la justicia, me parece, ¿no? Claro, cuentas el equipo que mejor jugó, el equipo que mejor jugó la pelota, y lo que sea, lo de Silva, que parado, normalmente le da un pase derecho, y se mide, y es que no poniendo un pase de gonto al castigo para. ¡Mira cómo nos quedamos los mexicanos desde Wyoming! Gol. Con ellos, y aquí llevas a un iPhone 13 incluido. México perdió 2-3 ante Colombia en un partido amistoso internacional 2023 en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum. Los aztecas se pusieron adelante en el marcador con goles de Omar Govea y Guillermo Martínez. Sin embargo, los cafeteros le dieron vuelta al resultado con tantos de Andrés Reyes, Roger Martínez y Carlos Gómez.